Y en los 40 estamos con un amigo mientras se acomoda el bigote. Es que sabes que está como despelucado hoy. No, pero te lo... ¿Este lado ves? Ese está derecho y ese está enroscado. ¿Cómo debería estar? ¿Como el lado de allá o como el lado de acá? Como cualquiera, como el otro. O sea, como sea que estén con los dos. Si van a estar enroscados, que estén enroscados los dos. Camilo, bienvenido a los 40. Ay, hermano, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Bueno, gracias a Dios, hermano. Muy bien. Feliz. Muy feliz, muy feliz. Contexto rápido para los que están en Colombia. Estamos en Madrid. Ajá. Esto que hay detrás es porque vas a estar presentándote en unas horas, celebrando la hispanidad y además en un concierto abierto para miles de personas. ¿Cómo te sientes? Sí, bueno, celebrando ese vínculo tan bonito. Saben que, bueno, para los que no saben, se nos presentó la oportunidad de estar haciendo este concierto público, gratuito, abierto, en este lugar icónico que es la Puerta de Alcalá, ¿no? Que es un lugar icónico no solamente para los que viven en Madrid, sino para todo el mundo. O sea, es una oportunidad. Y lo estaba hablando justo hace un ratito del orgullo tan grande que es para mí como artista, pero sobre todo como artista colombiano, estar haciendo un concierto de este tamaño en el que tienen que casi que cerrar un pedazo gigante de la cuota más importante de Madrid para poder hacer ese concierto. Es un privilegio enorme que lo hago con un orgullo y un agradecimiento tremendo. Yo he notado siempre cierta cercanía tuya con la música española. Recuerdo hace un tiempo una versión muy bonita que grabaste Canela en Rama, junto al Canca, y te he sentido muy cercano siempre a los sonidos musicales españoles. ¿Me equivoco o así o así? Ciertísimo, ciertísimo. Mi música entera está empapada de identidad española. O sea, a mí me fascina y crecí escuchando música de España y he colaborado con un montón de artistas de España, no solo con el Canca, sino también con Dani Martín, con Pablo Alborán, con Alejandro Sanz. España me ha abierto las puertas de una manera preciosa y a mí me hace muy feliz. Ahora que hablas de Alejandro Sanz, tienes una canción con él que está incluida en tu álbum. Te veía yo una entrevista que quedabas hace un tiempo hablando de Alejandro Sanz, de lo hermoso que resultaba ser ese hombre. Hablemos un poco de las colaboraciones precisamente que tienes en ese álbum. Es que es muy guapo, tú la has visto a Alejandro en la vida real, de frente. No, pues está muy cerca en un concierto, pero es hermoso. No, no, no. Pero es que en un concierto somos hermosos todos. Pero no, no. Debajo del escenario es hermoso de verdad. ¿Crees en el efecto tarima? Sí, lo creo, sí lo creo, sí lo creo. Pero no, lo de él no es efecto, no. Lo de él tú lo ves un domingo desayunando y es muy guapo, sí. Vas a ver, un día lo vas a ver y te va a dar risa nerviosa. Y vas a decir, coño, Camila tenía razón. Vas a ver, vas a ver, vas a ver. Hablamos de las colaboraciones de ese álbum, que tienes además una cantidad y hay una que en lo particular me emociona mucho y es porque siento que hay un hype muy grande alrededor de la bachata y es una canción que tienes junto a Camila Cabello. Sí, sí. Bueno, con Camila, wow, ella es amiguita de hace rato, de Baluna y Mía, y veníamos hablando hace rato a hacer una canción juntos. El amor que yo siento por el sonido dominicano de la bachata, siendo esta una bachata más como deconstruida, es gigante. En mi álbum anterior, cuando hacíamos Bebé con el Alfa, la bachata es algo que a mí me mueve montones. Y esta canción con Camila es una canción muy importante para mí por el tamaño de la colaboración y el cariño que le tengo a ella. Es una canción tan preciosa y la gente la ha recibido con tanto amor. Y este álbum entero que está lleno de colaboraciones, son seis colaboraciones, Mike Towers, Evaluna, Grupo Firme, Alejandro Sanz, Nicky Nicole y Camila Cabello, me dice mi apuntador electrónico. Me dice por el interno. Sí, son seis colaboraciones. De un álbum que yo al comienzo ni sabía si iba a tener... Colaboraciones. Sí, colaboraciones. Y mira que terminó siendo un álbum de la mitad, son colaboraciones, un privilegio. Y todos ellos, el privilegio verdadero es poder decirles a todos ellos, amigos, eso sí es el privilegio. ¿Disfrutas todavía sacar un álbum en un mundo que hoy por hoy está pidiendo singles y singles y singles y singles? ¿Por qué terminas haciendo tu álbum? ¿Te emociona? Sí, por la necesidad creativa. Ya, si lo haces o no, nace de tu necesidad creativa. Yo sigo creyendo en la gran cuota de la creatividad, ¿no? No sé, una canción es un capítulo donde, bueno, querer hacer una entrega creativa intensa y profunda en una sola canción es, yo creo que es imposible. Entonces, un álbum te permite entregar un discurso entero, ¿no? Donde puedas desplegarte creativamente, en una temporada aparte, que yo me encierro creativamente más que un par de días, ¿no? Yo me encierro gordito el tiempo, tal, y sale algo que no cabría solamente en una pequeña cuota. Entonces, el álbum es para mí una necesidad de renovarme también y expresar quién soy ahora, ¿no? ¿Quién tienes en ese wishlist de colaboraciones con el que no lo has logrado o con la que no lo has logrado? Uy, tú sabes que se me chulió ese wishlist con este álbum muy fuerte. Con Camila, con Alejandro Sanz, con Firme. Con Nicky venía hablando hace rato de hacer, con Mike Towers también, pero hacer una canción con Sanz fue un sueño hecho realidad para mí. Y los tenía así. Se me fue tanto ahí el wishlist que quedé como... O sea, estoy en este momento tan en plan de disfrutar de lo que se creó que todavía no tengo los ojos puestos en el siguiente capítulo. Todavía no, estoy entregado al disfrute de estas que sí están. Camilo, qué bueno tenerte en los 40. Qué bueno que estés hablándole para tanta gente en Colombia en un momento tan importante de tu carrera. ¿Sientes que es el momento más grande de tu carrera? Sin duda, sí, yo sin duda. Sí, sí, sí. No creo, sino que estoy seguro de que estoy viviendo el momento más bonito de mi carrera, sí, sí, sí. Sobre todo más que por el volumen y decir, bueno, porque la verdad es que mira, que soy el número uno. Más que eso, que sucede y es precioso, el tema es que estoy siendo lo más yo que he sido en toda mi vida. Estoy explorando a cabalidad y con confianza mi diversidad, mi origen como cantautor colombiano, exponiéndolo en el mundo con orgullo y con tranquilidad y con calma y con honestidad, haciendo lugares, haciendo una gira de estadios en este momento que fue pucha, que es inmensa para mí y el privilegio de viajar con mi familia, a verme con gente que quiero y que quiere lo que hago. Eso sí es el sinónimo para mí de éxito, más que cualquier otra cosa. Ahora que hablas de familia, ¿cómo has podido llevar en medio de una gira, que no es fácil, esa faceta de padre y artista al mismo tiempo? Es complicadísimo, pero es también como un ejercicio de contraste, ¿no? Las bendiciones son más lindas en la medida y que tengas la posibilidad de contrastarlas. Y no hay nada más lindo que bajar de llenar un concierto en un estadio, bajar en un sold out a limpiar un pañal de tu hija, ¿sabes? En el camerino. Ese tipo de cosas que te hacen el contraste y te ponen en tu sitio, en el sitio bonito, no es como, no, al contrario, que te ponen en el verdadero orden de las cosas de la vida. Es precioso. Disfruto muchísimo más esta gira ahora que está Índigo que cuando la estábamos esperando. ¿Te has perdido algo de Índigo por estar en escenario? ¿Te lo han contado? ¿Te ha tocado verlo grabado? No, porque ella al viajar conmigo, lo que me pierdo es nada. Me pierdo los minutos que estoy en el escenario. Pero el otro día sí, porque estábamos justamente esperando a Apolo, que es el hijo de Mau, con Sara. Evaluna se quedó en Miami representando la familia y yo tuve que ir a dos conciertos sin ella. Los primeros tres días en que me despego de mi esposa y mi hija y cuando volví mi hija estaba haciendo unas cosas con la mano nueva y todo. Y yo digo, pero, parce, tres días. O sea, la gente que se va a un viaje saludando con la mano. Reina. Sí, exacto. Y cuando yo me fui estaba empezando a hacerlo y ahora ya es, le falta decir, buenas, siga. Le falta decir, me lo perdí, parce. Y yo, no, parce, no más. No vuelvo a viajar sin ella. Camilo, qué bueno que estés con los 40. Gracias por ese espacio. Ya sigues con esta gira, pasas por Colombia. Sí, señor. Invitar a toda la gente para que esté pendiente. No solo este álbum, de que pille lo que está pasando, que vayan a tu concierto también en Colombia y que estén pendientes de todo lo que está pasando con tu voz. Sí, nada, abrazo gigante. Gracias por el apoyo a los 40. Espero que este concierto que vamos a dar en la Puerta de Alcalá sea un espejito y como me siento yo orgulloso de ser colombiano en un escenario tan gigante como este, se sientan ustedes orgullosos de lo que representan esas canciones, que es el sonido nuestro, colombiano, de esta nueva generación. Y también decirles que estoy muy ansioso por ese encuentro que vamos a tener ahorita a final de año y que nos vemos en esos conciertos que me tienen más emocionado. Camilo con los 40. Muchas gracias, hermano.